No os huele algo raro No os huele como a fútbol No os huele a la champion de Zaba con el América De verdad que estáis completamente enfermo Dije 2000 o 3000 likes para la segunda parte Y ya hay casi 12000 likes Como sigamos así En menos de un mes nos hemos ventilado toda la champion con el América Así no se puede familia Pero bueno como a mi me gusta vivirlo a full Como un americanista más y se que a vosotros os encanta Vamos a poner un número de likes fijos ya para esta serie Así que cuando lleguemos a 5000 likes Subiré la siguiente parte Y así será en todos los vídeos de esta serie Se que os está encantando A mi también de verdad que es que lo estoy flipando Además vamos primeros de grupo No se ni como lo hice metiéndose gol en el último segundo La última jugada al Liverpool Y encima pues ahí está Con Roger Martínez con 4 goles ahí en la carrera del Pichichi Con Karim Metemag Con Robert Lewandowski Y está quedando de verdad una champion con el América muy bonita Al menos de momento A ver hasta donde podemos llegar Mucho me dijiste también en los comentarios Que no era leyenda Ahí lo veis Es que lo enseñé al principio Lo enseño ahora No lo he vuelto a tocar desde aquel entonces Y a la vista está Que es que me sobraron la mayoría de veces Que no tuve la posesión Tiré muy pocos tiros a la puerta Pero fui efectivo Que es lo importante Y sin más dilación Vamos allá Let's go Noche de Champions En el estadio Azteca Y nos enfrentamos al partido más difícil del vídeo de hoy Es el más difícil porque es contra el Liverpool Y aquí está seguramente el primer puesto Está aquí O el segundo Es que esto no se sabe ¿No? Pero bueno Que va a ser muy difícil No me acostumbro a ver todavía al América del Champions Me parece una cosa brutal Me encantaría que algún día Hubiese invitados como el América Como cualquier otro Lo que pasa es que está muy difícil Se está hablando de una liga Con invitados y tal Pero eso aún está por ver Y de momento es todo lo que podemos ver Así que espero que os encante la serie Que sé que soy mucho nuevo Los que lo estáis uniendo Así que bienvenidos a todo Un buen like Haz una buena suscripción Si te gusta esta serie Porque lo vamos a petar Se viene lo chido Empieza el partido Vámonos Que hay que tocar Como si no hubiese mañana Que el Liverpool nos fundió Nos fundió los plomos A pesar de que ganamos Jugamos muchísimo peor Y esta vez hay que hacerlo bonito Hay que hacerlo precioso Muy buena Ibarra Muy buena Castillo Castillo de mi vida Oh Madre mía Van Dijk está Eso es un muro ahí En la parte de atrás Qué miedo me da Pasar donde está Van Dijk En la final A Ibarra Ibarra el pasito Ahí está La va a pegar ahí Joani Y va Muy fácil para Alisson Termino Bien Guillermo Bien Memo Ochoa ahí Que lo estoy diciendo No me jodas Que paradas ha hecho Ochoa Es que Ochoa Cuando quiere para Cuando quiere canta Pero cuando quiere para Y ahí tiene la prueba Uff Venga vámonos Sánchez Eso Vaya rotura Que le ha hecho ahí Sánchez La cuelga La remata Castillo solo Joder tío La ha parado con una facilidad Alisson Que es que mi tiro Ha sido de pena Madre mía Salah Tío hace lo que quiere Con nosotros Salah En la última de la primera parte No por favor En la última de la primera parte No La verdad es que no hemos hecho Gran cosa nosotros Pero el Liverpool Yo que sé Tampoco se ha parecido ese gol Madre mía Salah Tío que jesucristo Es que que bueno Y luego dicen que no es leyenda Y luego están diciendo Algunos que no es leyenda Esto pues Y entonces como es leyenda Nos vamos al descanso 0-1 Con gol psicológico Para el Liverpool Como duele Como duele Pero bueno Vamos a hacer cambio Obviamente Castillo No está fino Vamos a sacar a Henry A ver El Napoli va ganando al Salzburgo Lo que significa que ahora mismo Está todo super igualado Y puede pasar absolutamente de todo Vamos a hacer cambio A Castillo Por Henry Martín Vamos a sacar A Sebastián Córdoba Por Ibargüen Sí Sí porque está bastante cansado Sebastián Córdoba Por Ibargüen Y Giovanni Dos Santos Por Benedetti Me jode esa cara A Giovanni Dos Santos Que es que tiene sus 4 skills Benedetti también Pero es que no ha hecho nada Está cansado Y yo creo que no es buen momento Para abusar Para cansar a los jugadores Ya que es que además Nos van ganando Es muy difícil contra Liverpool Y lo importante Que no se lesionen al mismo Dosificar bien Y a ver que pasa En la segunda parte Familia Vaya Vámonos Roger A por el quinto gol Que te pones ahí En la lucha de máximo Goladores Roger Tío Estaba solo Puto Alisson Como para Como para No os dejéis tirar de celejo Que las pegan Que flipa Lo de Mare Que vaya atrevente Que tienen arriba Que miedo dan Que asco da Que asco da Liverpool Que asco da Que asco da Liverpool Que asco da Padre mía Al palo Nos hemos librado Pero de milagro Nos hemos librado Pero vamos No se ni como Sebastián Córdoba Vamos a ver Mi chico a la contra 0-2 familia Lo siento De verdad Por los americanistas Yo estoy dando Lo mejor de mí Lo bueno de mí Es que soy transparente Y subo el primer partido Sea bueno Sea malo Esto es lo bonito De esta serie Que se vive En directo Literal Y bueno pues Nos va ganando Liverpool Se están preciendo ganas No estamos dando Ni un para al agua Y hay que aceptarlo Que buena Sánchez Tío No se ni como Lo has hecho Pero estás yo ahí O sea nadie lo sabe Como lo has hecho Pero ahí está Estás plantando ahí Sebastián Córdoba Uy se mete Sebastián Dándole minutos Al chico Era mucho Era mucha presión Para él Y Loro Rodríguez Tocando Toquecito Pim pam Pim pam Pim pam Cansando al rival Eso es Pásale aquí Que está solo Sebastián Córdoba La tiene La tiene La tiene La tiene La tiene La 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 No se puso nervioso No le pudo la presión Y ponemos 1-2 El marcador Le apretamos bastante Y bueno Este resultado No es del todo malo ¿Vale? Porque ahora mismo Seguiríamos segundo A no ser que haya goleado El Nápoles Que todo es posible Pero bueno Bueno este gol Nos da un poquito de alegría No todo va a ser de gracia Tío No 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 Tío no 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 Al palo Al palo Es que ese gol Aunque no lo creáis Es muy importante Que no haya entrado Porque en Anfield Metimos 2 Ganamos por 1 Pero metimos 3 Perdón Y ellos nos han metido Solo 2 Así que por igual la verá Estaríamos ganando Ahora mismo Con este resultado Por eso digo que No es del todo malo Y casi que me vale Los suyos serían un empate Yo voy a intentar Buscarlo hasta el final Pero es que Es que el Liverpool Es mucha tralla Tío Salá 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 No 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 lo puede meter el Liverpool No lo puede meter el Liverpool Tío No lo puede meter en la última A ver Nosotros también tuvimos suerte Que metimos en el último segundo Con la victoria Pero esto ha dolido Tío Ha dolido Encima un gol más de diferencia En caso de empate Contra Nápoles Como ha dolido esta mierda Tío Porque se acabó el partido 1-3 1-3 Me ha dolido mucho Ese gol del final No sabéis ni Lo bueno Lo único positivo Que Sebastián Córdoba El chavalín Estamos dando minutos Está ganando confianza Y eso es positivo Pero ese gol ha dolido Así no Así no Ahí lo estáis viendo Familia Estamos terceros Empatados a punto Con el Nápoles Y estamos obligadísimos A ganar Si queremos Pasar de ronda El objetivo siempre fue Es y será Pasar de grupo Aunque sea como segundo Intentaremos hasta el final Ese primer puesto Pero está muy difícil Con el Liverpool Ahí a tope Encima se ha pulgo el pobre Que no da un palo al agua Tiene cero puntos Y dudo que rasque un punto Pero ojalá sí Y bueno Encima nos toca en casa del Nápoles Estamos obligados a ganar Solo nos vale ganar O ganar O ganar Pero Zaba lleva a la América En el pechito Y vamos a ir a por la victoria Sí o sí Yo no sé vosotros Pero estoy acojonado Estoy acojonado Porque o ganamos O ganamos O nos vamos al carril Familia O nos vamos al carril A ver He estado viendo Que a ver Ese en campo del Nápoles Nos vale O el empate a 3 O 2-2 Pero diferencia de goles Que ahí estaría la cosa turbia O el empate a 3 para arriba Todo lo que sea empate O ganar Así que es muy difícil Ahí estaba Diego Armando Maradona En las pancartas de De Nápoles Me parece una sacada espectacular Mirale Mira el Diego Anotando Que cosoto La verdad es que FIFA Se la saca Pero por completo Es una pasada Y bueno En este modo que estamos haciendo En esta serie Me la he sacado Es una pasada A ver a la América En la Champions Yo no sé Yo no sé que os encante Que vivís el partido Como yo o más Así que venga Hay que ganar A Nápoles Y al Nápoles De Chucky No jodas No jodas Menos mal Ochoa Salvando los muebles Y ahora vas a empezar Ochoa Ochoa Pórtate bien Aunque no tengas la cara escaneada Paras como el de verdad Venga va Vámonos Vámonos para arriba Vamos Ibarra con la banda Ahí Vámonos Aquí abriendo Cambiando de banda Porque si no No hacemos nada Ibargüen con el Pace Ibargüen con el Pace Ibargüen con el Pace Vámonos por tu padre Corre ahí Corre ahí Hay que hacer algo Hay que hacer algo La damos Sí, sí, sí Gol Pero habéis visto esa carrera de Ibargüen Pero habéis visto esa carrera de Ibargüen Sé que soy un guarro Lo sé Es que me encanta la velocidad Como diría Guardiola Los atletas Tanto en la vida real Como en el FIFA Y me encanta correr por la banda Hay que aprovechar esa velocidad Esa verticalidad Ahí de Ibargüen Y yo no sé ni cómo se ha ido ahí No lo sé No tengo ni idea Pero lo ha hecho bastante bien Y hemos definido bastante bien Renato Ibarra De banda a banda Si la cosa ha estado En cambiar de ritmo del partido Y de momento 0-1 Que nos vale Para pasar a la siguiente ronda Vámonos, vámonos, vámonos Giovanni Qué bueno eres Giovanni ¡Eh! Falta, falta Falta Qué guarro Qué guarro Ha estado casi en el área, ¿no? Ha estado nada De ser penalti Madre mía Giovanni Que ya hacía el roto ahí Madre mía Manolas Qué gran recuerdo de Manolas Para los madridistas Manolas es un ídolo A ver, familia Voy a hacer Perdonadme, vale La guarra La que a mí me gusta hacer Y es fácil y sencillo Y para toda la familia Os voy a enseñar Venga, va Hacemos con que la pegamos Con Giovanni Damos el pasecito La pegamos Y eso es Giovanni solo ¡Gol! Me encanta ¡Me encanta! ¡Vámonos! Ahí está la América en Champions Con jugadas tácticas, ¿no? Marcando la diferencia Todo el mundo se ha pensado Que le va a pegar Pero no Tiqui, tiqui La han dejado solo Y molazo Es que es lo que hay Este gol Me encanta hacerle también En Funt Champions A los rivales En online sale también Que flipa No solo sale contra la CPU Está en leyenda Como sabéis Y nos ha servido Para... Ahí está Para pues tener más comodidad En el marcador Menos mal Menos mal Además el gol se le ha merecido él Porque las faltas Se le han hecho a él, tío A ver Que el insi que la cuelga No joda No joda ¡Dios! Se metieron en el partido O sea Se metieron en el partido Pero hasta dentro Quien ha metido Koulibaly, ¿no? Koulibaly Para no variar Que es un chetado en FIFA Madre, la han dejado solo En el área chica Eso no puede ser Ochoa 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 No puede dejar rematar A un tío en el área pequeña Por favor Encima de golea Pero, pero Qué chetao Koulibaly Pero dónde vas Koulibaly ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es Vamos Roger Roger Martínez ¿Pasa que está solo este? ¡Uy! ¡Qué taconcito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pero por qué No ha entrado ese golazo ¿Por qué no ha entrado ese golazo Con el taconcito Que había hecho? Estoy cagao Estoy cagaísimo Estoy cagao Zaba cagao Ahora mismo Familia Me está Me están fundiendo Qué guarro La están colgando A Llorente Como mide 80 metros La están colgando Ahí arriba A Llorente Para que remate Como no pueden tocando Como no pueden jugando Pues tienen que ser A la guarra Madre mía Estoy acojonado Quedan Los de descuento Y tiene ahí A Llorente Que mide 70 metros Tío Qué asco me da el Gápol Qué asco me da el Gápol No No Kulibaly No No Estoy muy nervioso Familia Estoy muy nervioso Familia Es injusto esto Es injusto esto Sí Arriba Arriba Paola La importancia del gol ese de Giovanni Dos Santos De falta Guarramente que me dio Pasando Pero bueno Ha sido jugada táctica En verdad Ha sido bonito Pues creo Si mis cálculos no me fallan Que estamos oficialmente Clasificados Como O sea Como segunda ahora mismo Pero podemos todavía optar a primero Obviamente Estamos clasificados Para la siguiente ronda Porque hemos ganado Por gol a veraz Ganado Empatamos a dos En el estadio Azteca Hemos ganado en Nápoles Uno Dos Así que Parece ser que sí Que yo creo que estamos ya clasificados ¿No? Para que veáis lo que ha dolido El gol de Ese gol del Liverpool Que si empata Con el Nápoles Y nosotros ganamos a Salzburgo Estaríamos primero Pero ahora Por culpa de ese gol Estaríamos segundo Eso sí Si mis cálculos no me fallan Estamos ya clasificados Como segundo Vamos a intentar ganar al Salzburgo Sin opciones ya Ni siquiera de Europa League Y en el caso de que Ganase Nápoles a Liverpool Que todo es posible Pues Nos pondríamos literalmente Primeros Primeros Y sí Yo creo que sí Estaríamos primero Y Liverpool segundo Así que bueno Vamos a A intentar ganar Y Que sea lo que Dios quiera En el partido de Liverpool Ojo Ochoa Parando Se la está sacando Me gusta que coja confianza Pero no me gusta que le tiren tanto Porque es su señal De que nos están Bombardeando Tío Madre mía Uy Ochoa otra vez Chaval Pero que está pasando Que le pasa al Salzburgo No ha hecho nada en todo el torneo Nada Ni un palo al agua Y ahora me le tengo que comer Y yo con patata ¿Y yo con patata o qué? Uy Roger 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 De mi vida De mi corazón Que golazo Te has mamado Roger Que golazo Roger Martínez Que se pone Como uno de los máximos Anotadores De la Champions Que ya lleva 5 Si no recuerdo mal Con este golazo Y vaya que bien Lo ha hecho ahí Como se ha ido del Fua Le ha quedado una rotura Le ha quedado la cadera Vamos Vamos Giovanni Dos Santos A Nicolás Castillo Que está ahí Vete con el P Se va Se va Se va Se queda solo Vamos a intentar pasar Vamos a buscar aquí Alguien Que esté mejor colocado Que golazo Que golazo ¿Quién ha metido Roger Martínez? ¿O Renato Ibarra? ¿O quién ha sido ese tío? ¿Quién ha sido ese golazo espectacular? Giovanni Dos Santos No podía ser otro Que golazo tío Que tan bombazo Que golazo Que golazo Nos ha metido el Sarpolvo Ojo Que no está todo de hecho Parece que no está todo de hecho Que nos ha marcado un golazo Prácticamente imparable Se ha sacado un cabezazo Eso sí Estaba un poquito adelantado Y la ha pillado ahí Mal Mal posicionado Y no ha podido hacer nada Madre mía Ibarra Ibarra Como la ha roto ahí Todas las caderas A los del Sarpolvo Sí, 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 colazo de Nicolás Castillo ¿Cómo juega la América en Champions? ¿Cómo juega? Espero que estéis dejando ahí un likeazo Con una copa de un pino Una buena suscripción a lo nuevo Porque es que nos estamos gustando Porque es que nos estamos gustando Nos estamos gustando Pero bien Es que lo que ha hecho ahí Renato Ibarra Ha sido espectacular Y al primer toque Castillo Que ha definido Genial Vámonos Ibarra 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 Ese gol Ese gol no pude hacer absolutamente nada El puto FIFA El puto Handicap Y bueno Pues aquí estamos La rueda de prensa De un segundo puesto Que hemos quedado Y más bien Estoy súper contento Así que en vuestras manos Está Si queréis ver El sorteo definitivo De cuál será Nuestro rival El octavo de final Contra un primero de grupo Un buen likeazo Tenemos que llegar A 5.000 likeasos Y que se suscriba Mucha gente nueva Que sé que sois mucho Los nuevos americanistas Que veis esto Y los que no sois americanistas También Que pronto habrá Con más equipos Si os gusta la serie Cuando se acabe Esta Champions Pues haremos con más equipos Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Yo creo que objetivo conseguido No familia Yo estoy bastante contento Nos vemos en el siguiente vídeo Viva México Y viva la América Cabrones